Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de RebusX. Estamos jugando con Goyo y nada, estamos en el mapa de Consulador. ¿Qué podemos hacer? Me cago en mi puta madre que me he cargado... Me cago, me cago, me cago... Me cago, me cago en mi puta madre que me he cargado el puto este de la Thunderbird, loco. ¡La madre que me parió! Vale, bueno, no pasa nada, amigos. Es lo que tiene. Vale, vamos a poner esto aquí. Ok. Y nada, vamos a ver qué podemos hacer, amigos. Amigos, el mapa de Consulador, jugando con Goyo. Vamos a darle caña al maticón, ¿no? Vamos a darle caña al maticón extremo. Me apetece jugar con Goyo, amigos, porque el otro día jugamos con Goyo que la mira 1.5 en directo, cuando estuvimos probando los trincaltes servers de la nueva temporada de Brutal Sword, y le ha puesto la mira 1.5 la Vector de Goyo. Sé que es cierto que se mueve bastante, es un arma que tiene bastante retroceso, se lo han subido bastante para esta nueva temporada, pero... Me hizo mucha ilusión, tío, al igual que la UMP, ¿sabes? Al igual que la UMP, aunque la UMP sigue estando como siempre, pero la Vector, pues con esta mira 1.5, pues... Es un poco... ¿Qué? ¿Qué está haciendo rabble este señor? Ah, está aquí en office. Está aquí, bro. No, ¿dónde está? El tío que estaba haciendo rabble, ¿dónde coño está, loco? What the fuck? Qué rayada, ¿no? Entonces, hecho, la verdad, eh... Tengo ganas de que sale ya la nueva temporada, tío, para empezar a hacer contenido, porque es que... Ah, bueno, que hay tanta gente ahí que no es solo uno, son varios. Vale. Bueno, no pasa, nos curamos de nuevo. Vale. Ok, estamos bien, amigos. Estamos bien, espero que no quieran entrar. Bueno. No, 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 no. No me puedo hacer. Ok. Bueno, eh... Increíble, la verdad, increíble. Me ha arrollado mucho el drone este que ha pasado, tío. La verdad. Me ha arrollado bastante. Mira, fíjate, ha entrado uno. El último, aquí. Es que se la puede hacer lanzando, pero es ché, es lista. Bueno, lo tiene en papeles. Lanzando no lo sabe. Increíble, tío. Increíble, la verdad. Qué partidas estoy viendo hoy. La verdad, qué random, mata. Es increíble. No, lo tienes espoteado, amigo. Lo tienes hecho. Si no te mueves. Pero, ¿por qué le pusheas tú? Si él es el atacante, me cago en mi puta madre. No te muevas, coño. Claro. Se va a ir a por el defuser. Exacto. Ahora se va a dar la media vuelta. ¿Vale? Está plantando. No tiene más tiempo. Está plantando. Madre de Dios, de verdad. Buah, qué desastre. Bueno, 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 bueno. Qué barbaridad. Increíble, amigos. Increíble, la verdad. Bueno. Increíble. Fantástico. Dime tú, ¿el pavo de office? ¿Qué pretendía hacer, tío? Han perdido la ronda por el pavo de office. Literalmente. Precisamente han perdido la ronda por el pavo de office. Si el tío llega a ir con el Zermite, el Zermite planta tranquilamente la otra bomba. Dos para uno. Y muy fácil la ronda para los atacantes. Pero la A ha sido literalmente quien ha tirado la puta ronda. Bueno, increíble. Nada, seguimos, amigos. Vamos a pillarnos un gollo de nuevo. Vamos a pillarnos la reflex esta C que está bastante mantecona. Y vamos a ver qué tal, la verdad. Yo tengo ganas de que venga ya la nueva temporada. Porque vi ahí con bastantes cambios. Y nada, la verdad. Con muchas ganas porque han hecho cambios que realmente me interesan. Sobre todo en armas, ¿sabes? Tipo, por ejemplo, la UMPT la mira 1.5. Me lo voy a pasar muy bien esta nueva temporada con la UMP, la verdad. Al igual que con la Vector. Aunque sí que es cierto que la Vector es más incontrolable, pero... No sé, con la UMP... Tengo que hacer un vídeo con la UMP, ¿eh? Con la mira 1.5 cuando salga. Porque es una completa barbaridad. Es una completa barbaridad. Está muy guapa. Bueno, vamos allá. ¿Dónde coloco los gollos, amigos? Vamos a colocar un gollo aquí. Vale. Vamos a colocar un gollo aquí. Ok. Perfecto. Vamos a colocar un gollo atrás. Aquí también. Ok. Y el otro gollo lo voy a colocar... Aquí. No. Este gollo es una negra. Vale, están pusheando por atrás, ¿no? Ok. Malo. De los teas. Ok. Ha quedado expuesto. Ah, puto pringado. El Jado Injur. Ha sido identificado. Este por... Qué puto pringado, de verdad. Con el puto Jackal. Hostia puta, tío. Vamos a perder esto. Qué pena. Buena. Qué buena. ¿Otra vez? Literalmente han hecho lo mismo, tío. Han hecho lo mismo, tío. Hostia puta. La madre que me parió. Ay. Buena, loco. Buena. Hostia puta, tío. Otra vez han hecho lo mismo los atacantes, tío. Elir. En un 2 para 1. Literalmente separados, tío. Cuando la Twitch tenía el defuser. Bueno, la Twitch ha ido a matar a la Libby. Se ha vuelto loca. Y ahí ya habían perdido la ronda. Porque la Libby tenía el defuser de la Twitch. Lo que pasa es que la Libby ha querido jugar agresivo. No me digas el por qué. Pero, bro, es que literalmente ahí ya habían perdido otra vez la ronda, ¿sabes? Increíble, amigos. Fantástico. Vaya players. Me encanta. Bueno. Vamos a enviarnos esto. Vamos a cambiarnos otra vez. Mira. Vamos a ponernos... Vamos a poner esta, va. Vamos a ponernos esta. Mira, por lo menos. Hemos sacado ahí una kill de la finca. Y la Nomad, pues, que me ha ayudado a matar la Libby. Así que, oye. Hemos conseguido rascar. Y algo bastante interesante de ahí, ¿no? Así que bastante nice. Vale, vamos a colocar esto por aquí, amigos. Vamos a empezar a colocar cositas por aquí. Me encanta. Esto por aquí. Maravilloso. Vale. Ok. No me ha quitado vida a mi labio este señor. Vale. Vamos a poner esto aquí también. Ok. ¿No me deja? ¿En serio? Uh, sí me deja. Wow. Y... Vale, sí. Perfecto. Perfecto. Ok. Bueno. Colocamos eso por ahí. Y, eh... Quedan 10 segundos. No, este... Este rollo... Este rollo... Nah. Vamos a colocarlo más aquí. ¿Vale? Perfecto. Ok. Localización de la bomba... Vale. Eh... ¿Y luego dónde podríamos colocar el otro? Vamos a ponerlo aquí. Yo que sé. Por favor, no hay nada. Van a pulsar aquí abajo lo más seguro. Esta gente va a pulsar el garaje. Estoy completamente seguro. ¿Vale? Vale. Ok. Tiene un sledge. Perfecto. ¡Maravilloso! Uh, está trampilla abierta. No está trampilla abierta. Me cago en toda su puta madre. Los atacantes han localizado una bomba. Ah, que se ha ido, ¿eh? Tres, dos, uno... Uh... ¿Te imaginas? Uy, ese ha sido muy killig, la verdad. Bueno. Vamos a jugar arriba. Han entrado arriba, ¿eh? Han entrado para arriba, chavales. Han entrado para arriba, yo creo. Bueno. Cambiando cargador. Ok. Eh, pues nada. Esta gente no sé qué... No sé qué busca, la verdad. ¿Vale? Entrar, entrar, entrar. Chill, chill, chill. Chill, chill. Bueno. Increíble, ¿no? Increíble. ¿Cómo dropear una ronda tú solito, amigos? Eh... Perfecto. La verdad. Perfecto. ¡Me quejo en mis compañeros! Pero soy el primero que la ha quedado. ¡Me encanta! Nah, esto lo hemos dropeado nosotros, ¿no? Eh... Ese aquí literalmente era... El tipo del pavo no nos estaba ni mirando. Quiero decir, estaba de espaldas ese señor. Ahora va a ser el que nos va a complicar la ronda, ¿no? Eh... Bueno. Increíble, amigos. Una vez más. Ah, lo he dejado en lloro. Y sin lloro. Uh, a ver si voy rápido. Buah. No me puedo creer que vaya a tener sueldo. Oh, la asca lista ha sido la hija de puta. Isonsite. Ay, la asca ha sido... Qué lista ha sido la hija de puta. Ha roto el gollo. Qué bueno. ¡Ay! ¿Qué cojones? ¡No, no, 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 no! ¡Lo ha matado! ¡Aguanta, amigo! Hostia puta que es la asdoada. Yo me lo puedo creer. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Cinco segundos y fuera. ¡No planta! ¡No planta! ¡No planta! ¡No planta! ¡No planta! ¡Buena! Hostia, qué random. Mala de partida, tío. Hostia puta. Literalmente, ¿qué ha hecho la as, tío? Lo ha hecho súper bien, ¿eh? Porque ha roto el gollo. No sé si sabía que estaba la detrás lanzándolo. Yo creo que no. Pero cuando ha entrado ha roto el gollo y ha ido a reanimar a la NOC. Obviamente, cuando detonas el gollo ya te quitas una zona por la cual te pueden pushear, ¿no? Entonces, tío. Joder. Era una ronda que tenían hecha, la verdad. Era una ronda que tenían hecha por completo. Y literalmente la han perdido, no sé ni cómo. Mejor no comentamos lo que hemos hecho nosotros con la NOC. La verdad. Mejor lo dejamos ahí y ya no volvemos a comentarlo. Pero la madre que me puta parió, ¿eh, Pablo? La madre que me puta parió, Pablo. Hostia puta. De espaldas que estaba el tío. Mi puta madre. Bueno, vamos a pasar nada, chavales. Es lo que hay. Para eso jugamos, ¿no? Al final. Oye, ¿por qué hace tanta calor aquí? ¿Por qué hace tanta calor? No me lo explico. Bueno. ¿Dónde van a estar? ¿Van a ir arriba o abajo? ¿A ver? ¿Abajo, no? Vale, sí. Han ido abajo. Perfecto. Maravilloso. Vale. Pues, oye, ¿podríamos pushear piano rápido, no? ¿O qué? ¿Cómo lo veis? Podríamos pushear piano rápido, aunque no tenemos ninguna Ivana ni nada. Que, de hecho, me la voy a pillar. Podríamos pushear piano rápido, ¿no? Abrimos trampillas que están sin reforzar. Y ya está, ¿no? Podemos hacer cosas, la verdad. ¿Por qué llevo esto, bro? La Ivana. La madre que me puta parió. La madre que me puta parió. ¿Dónde está la cámara, bro? Bueno. ¿Qué creer? Rusar por aquí. Rusar por aquí es muy típico, ¿eh? Bueno. No sé si te iba a decir por qué. Bueno. No hay casca aquí, perfecto. ¡Gente! Un placer como siempre. Buena partida, la verdad. Una partida sumamente surrealista. Así que nada. Un placer como siempre. Espero que os haya molado y nos vemos en la próxima. Increíble game, amigos. Nos vemos. Chao. Ese adiós.